Yo te traigo esa bomba ¿Qué es lo que ha pasado en el seque? En el seque es el sango de Sagar y Ganga En el seque es un juego de que es Krabha, es una imagen Y es un imaginario Lo que se hace es que se encuentran en el drink Lo que se hace es de un poco Y me parece que Sagar me hacía Chepec de mi Pero es su sueño Para mi, el sueño No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.